La Unidad de Inteligencia Financiera acusa en la Fiscalía General de la República a cinco funcionarios de la Universidad Autónoma de Tamaulipas por presuntos desvíos, como lo dijo, como lo advirtió, como lo anunció hace unos días Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, presentó una denuncia en contra de Víctor Hugo Guerra García, primo del gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca. Cito, La Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, avisó en un mensaje en Twitter que hoy se presentaría la denuncia en contra de varios servidores públicos, uno de ellos, primo de García Cabeza de Vaca, por estos presuntos desvíos en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. El pasado jueves, Santiago Nieto dijo que hasta ahora se han presentado cinco denuncias en contra de García Cabeza de Vaca y sus principales allegados y que además se han congelado las cuentas, se han promovido 12 amparos y en todos los casos se mantienen los bloqueos de esas cuentas. Según el sitio de internet de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Guerra, el primo de Cabeza de Vaca, era secretario de Administración en la institución. A petición del Ministerio Público, la Cámara de Diputados de México, dominada por Morena, votó el 30 de abril a favor de quitarle el fuero a García Cabeza de Vaca para permitir su imputación, pero el Congreso de Tamaulipas contrarrestó la decisión al mantenerle la inmunidad. Mientras un juez ordenó en mayo la captura del gobernador, otro juez lo amparó al considerar que todavía mantiene su fuero, una disputa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha resuelto. La investigación contra el gobernador nació de una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno federal que lo acusó de haber simulado la compra-venta de un lujoso apartamento como parte de un entramado de lavado de dinero. Bueno, pues siguen cerrándose el círculo en torno al gobernador de Tamaulipas. Así las cosas, pues.